¿Qué, papá? El abuelo lo verá en el club, ¿no? El abuelo ya no ve los partidos. De su equipo solo está él. Y si grita gol, luego nadie le habla. ¿Mira esto? Sí. Ahí está. ¡Abuelo! Pero, chicos, ¿qué haces aquí? Es una sorpresa. Venga, vámonos. Y el abuelo grita todo lo que quiera. ¡In exclusiva! ¡In movistar a la artista! Abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Ahora cámbiate a Movistar y prueba todo lo que te gusta. Todo el fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2018.